muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de locos por las plantas el día de hoy quiero aprovechar para mostrarles cómo van las plantas específicamente las orquídeas porque pues bueno hoy subí a regar ya estamos estamos a 18 de octubre ya tiene un mes entrando que entró más bien el otoño y las temperaturas y han sido bastante bastante bajas y han estado cambiantes ha estado nublado y yo ahorita es un día soleado pero pues sí sí ha habido cambios y pues bueno vamos a hablar un poquito de cómo le está yendo a las plantas aquí arriba y bueno ya voy a voltear la cámara para que comencemos a ver estas plantas bien principalmente quiero mostrarles está está este híbrido delicaste si recuerdan les mostré en un vídeo pasado hace aproximadamente yo creo que dos semanas y pues ya abrió su segunda flor estamos aquí miren esta es la segunda la más reciente que abrió y esta es la la primera la primera todavía está en muy buenas condiciones y es que a diferencia de los meses lluviosos pues estos meses de frío si conservan un poquito mejor las plantas las flores por más tiempo no al igual que pues es menos necesario estar estar regando aquí ya tenemos mejor formados su botón este sería el la cuarta que va a abrir por acá está la tercera un poquito más grande aquí está y aquí la quinta no hubiera sido un espectáculo que que florean todas al mismo tiempo sin embargo pues bueno pues hay que agradecerle que nos está dando cinco floraciones una planta con flores muy bonitas muy grandes y de un color muy llamativo más o menos a esto me refiero con con las veces que les digo que busquen plantas que prácticamente se den solas en su casa yo no tengo condiciones tan especiales y las plantas están floreando muy bien de este lado tenemos esta catleya esta catleya la separamos en una catleya muy grande y lo resiente un poquito de hecho la otra parte ya murió la otra división sin embargo este está muy bien y ya tenemos ahí la el botón ya demasiado grande no a diferencia de la de la vez pasada que les di su que les que les hiciera un recorrido por aquí por las plantas de este lado miren esta carne si siguió desarrollando el botón aunque el bulbo se desarrolló muy poquito le gustó mucho el cambio de lugar este estaba no te vas a en otra parte de aquí mismo y pues sí sí le agrado qué más que más hay por aquí concidium tigrinum sigue aquí algunas florecitas están manchadas porque como les dije ha estado lloviendo sin embargo ya abrieron un par de flores más a cuando lo habíamos visto vamos a girarlo un poco para que la vean mejor la verdad es que es una floración muy discreta pero pues bastante bonita ha estado muy bien de este lado este es como que el indicio de que ya están empezando a hacer su hacer su trabajo el otoño entre bueno la gente que cultiva orquídeas sabe que las épocas de más floraciones son la primavera y el otoño inclusive aquí en méxico es cuando se hacen las exposiciones y es que son las dos estaciones en donde hay un cambio más marcado en la temperatura que eso es lo que muchas plantas necesitan para para inducir las floraciones vean como ven aquí vean estas este es una barquería es un híbrido de barquería muy bonita estas plantas que prácticamente no necesitan sustrato vean es esta y ya está floreciendo demasiado bien tenemos dos inflorescencias dos varas florales y al parecer va a haber inclusive varas secundarias miren ahí parece que ya están haciendo varas secundarias vamos a subir un vídeo después más a detalle de las barquerías porque acá ya nos está floreciendo también este híbrido de barquería escándens con epícatleya rené muertes sin embargo está en su floración temprana vean ha sido muy generosa también es un híbrido vean prácticamente estas plantas inclusive se puede decir que están en condiciones como raras no no se les ha consentido mucho en cuestión a sustrato en cuestión a riego y se han dado súper bien por eso hay que hay que estar conscientes de eso cuando tengamos orquídeas hay que tener pues ese criterio para saber qué plantas se nos dan ni qué plantas no para evitarnos problemas y disgustos también por acá esta lineata también ya está un poco más avanzada su floración esta probablemente nos florezca hasta noviembre, diciembre todavía tienen hasta febrero para florecer o bueno no es que tengan un plazo no pero más o menos se les va a florecer en esas épocas por acá este híbrido de catella parece que se rincó la helio catleya también ahí tiene ya un par de botones aquí tenemos una división de la misma que también ya tiene por ahí algo interesante que mostrar estas la helias álvidas también ya con sus botones ahí asomándose este lado tenemos esta que está en tronco vean por eso les digo que que es muy interesante ver como plantas con con pocos cuidados pero que son adaptables a ciertas condiciones se nos van a dar súper bien este está en un tronco no tiene sustrato se riega una vez a la semana y vean aquí ya tenemos su inflorescencia inclusive nos va a dar más flores que el año pasado el año pasado se las mostré en un video y nos dio creo que cuatro o cinco te va a dar aproximadamente siete o ocho también es discreta pero pues está muy bien y es una flor muy bonita que también les vamos a mostrar cuando cuando pues ya nos florezca la planta y por acá hay una que sí les quería mostrar bastante porque es muy bonita déjenme voy a cambiar la toma ok ya regresamos y esta es la planta que les quiero mostrar es un Pafiopedilum nitens es probablemente el Pafiopedilum más cultivado el más económico también sin embargo es una planta muy bonita esta planta tiene conmigo aproximadamente unos entre cinco y siete años la verdad no recuerdo bien cuando llegó pero en su momento eran de los primeros Pafiopedilums que que se popularizaron aquí en en México o al menos cuando a mí me tocó ¿verdad? y la verdad es que es una planta que se ha desarrollado muy bien vean tenemos una tenemos dos tenemos tres tenemos cuatro cinco por aquí hay una que también se está desarrollando ahí la pueden ver seis siete flores siete flores de Pafiopedilum nitens y pues me realmente me sorprendió esta planta si es una planta muy bonita y se ha dado súper bien vamos a vamos a darles un poco mejor la flor es de estas flores que les dicen zapatitos ¿no? por la forma está súper bien esta sí florea un poquito más al mismo tiempo tiene ahorita tres flores abiertas va a tener cinco y a lo mejor las otras dos pues ya no alcanzan a abrir al mismo tiempo pero pues es una planta bastante pues sí se ha adaptado muy bien y son plantas que se pueden cultivar de manera muy fácil y dar buenos resultados de este lado tenemos otra por ahí escondida y vean también ya ya floreció bien esta planta tiene alrededor de unos dos años aquí tiene su flor también muy bonita y son como como las las que están ahorita disponibles ¿vale? voy a subir un video hablando también de del nitens un poquito específicamente de mi cultivo de nitens que son pues estas dos un poquito más tal vez pero les voy a decir como las cuido en otro video en un par de días ¿vale? y bueno amigos hasta aquí nuestras floraciones a la fecha o lo más importante que ha pasado aquí en las orquídeas muchas gracias por ver este video nos vemos en el próximo bye bye